Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 24 de septiembre. Ezequiel, capítulo 46. Así dice el Señor Omnipotente. La puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborales, pero se abrirá los sábados y los días de luna nueva. El príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta y se detendrá junto a uno de los postes de la puerta. Entonces, los sacerdotes ofrecerán sus holocaustos y sus sacrificios de comunión. El príncipe adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá. La puerta, sin embargo, no se cerrará hasta el atardecer. Los sábados y los días de luna nueva, el pueblo de esta tierra adorará en presencia del Señor frente a la misma puerta. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día sábado será de seis corderos y un carnero, todos ellos sin defecto alguno. La ofrenda de cereales será de un hefa por carnero y por los corderos lo que pueda darse. Por cada hefa deberá ofrecer un hin de aceite. En el día de luna nueva deberá ofrecer un ternero, seis corderos y un carnero, todos ellos sin defecto alguno. Por el ternero ofrecerá una ofrenda de cereales de un hefa, y lo mismo por el carnero. Por los corderos la ofrenda de cereales será según lo que pueda darse, y por cada hefa deberá ofrecer un hin de aceite. Cuando el príncipe entre, lo hará por el vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo lugar. Pero cuando el pueblo se presente delante del Señor durante las siestas señaladas, el que entre para adorar por la puerta del norte, saldrá por la puerta del sur. Asimismo, el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la misma puerta por la que entró, sino que siempre saldrá por la de enfrente. Y cuando entren y cuando salgan, el príncipe deberá estar entre ellos. En los festivales y en las fiestas señaladas, la ofrenda de cereales será de un hefa por cada ternero, y lo mismo por cada carnero. Por los corderos será según lo que pueda darse, y por cada hefa deberá ofrecerse un hin de aceite. Cuando el príncipe presente una ofrenda voluntaria al Señor, ya sea un holocausto o un sacrificio de comunión, se le abrirá la puerta oriental y ofrecerá su holocausto o sacrificio de comunión de la misma manera que lo hace el día sábado. Luego saldrá, y tras él cerrarán la puerta. Todas las mañanas ofrecerás en holocausto al Señor un cordero de un año sin defecto. De la misma manera, ofrecerás cada mañana una ofrenda de cereales. Será de una sexta parte de un hefa, con una tercera parte de un hin de aceite, para humedecer la harina. Esta será una ofrenda al Señor, que se presentará siempre, por ordenanza perpetua. Por lo tanto, cada mañana se ofrecerán como holocausto perpetuo, el cordero, la ofrenda de cereales y la ofrenda de aceite. Así dice el Señor Omnipotente. Si el príncipe le regala a alguno de sus hijos parte de su herencia, ese regalo le pertenecerá a sus descendientes, pues es su herencia. Pero si le regala parte de su herencia a alguno de sus siervos, ésta solo le pertenecerá al siervo hasta el año del jubileo, después de lo cual, el siervo se la devolverá al príncipe. La herencia del príncipe es patrimonio de sus descendientes. El príncipe no se apoderará de la herencia del pueblo, ni lo privará de lo que le pertenece. A sus hijos les dará solamente lo que sea parte de su propiedad personal. Así en mi pueblo nadie quedará despojado de su propiedad. Luego el hombre me llevó a la entrada que estaba al lado de la puerta, a las habitaciones que dan al norte y que estaban consagradas para los sacerdotes. Desde allí me mostró un espacio en el fondo, al lado oeste, y me dijo. Este es el lugar donde los sacerdotes servirán la carne de los animales ofrecidos en sacrificio por la culpa o por el pecado, y se cocerán las ofrendas de cereales. Esto es para que no tengan que sacarlas al atrio exterior, pues el pueblo podría entrar en contacto con los objetos sagrados. Entonces me llevó al atrio exterior, y me hizo pasar por los cuatro ángulos del atrio. Vi que en cada ángulo había un pequeño atrio. En los cuatro ángulos del atrio había atrios cercanos, todos del mismo tamaño, de 20 metros de largo por 15 de ancho. Alrededor de los cuatro atrios había un muro, y en todo el derredor de la parte baja del muro había unos fogones. Entonces me dijo. Estas son las cocinas donde los servidores del templo hervirán los animales para los sacrificios del pueblo. Ezequiel, capítulo 47 El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo, y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros, y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros, y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros, y me hizo cruzar el agua. Esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar, vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá, y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas, vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglallín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los se riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas serán medicinales. Así dice el Señor Omnipotente. Estos son los límites del país que se repartirá como herencia a las doce tribus de Israel, tomando en cuenta que a José le tocará una doble porción. A los antepasados de ustedes les juré darles este país como herencia. Ahora cada uno de ustedes recibirá una parte igual, porque este país es su herencia. Por el lado norte, comenzando desde el mar Mediterráneo y pasando por la ciudad de Etlón, hasta la entrada de Sedad, los límites del país serán Hamat, Berotá, Zibrayín, que está entre el territorio de Damasco y el de Hamat, y Hazar, Atikón, que limita con Jaurán. Así el límite norte se extenderá desde el mar Mediterráneo hasta Hazar, Enán. Al norte quedarán los territorios de Hamat y Jaurán. Por el oriente, la frontera entre la tierra de Israel y Jaurán, Damasco y Galahad, será el río Jordán, hasta la ciudad de Tamar, que está junto al Mar Muerto. Este será el lado oriental. Por el sur, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribah-Cades, en dirección del torrente de Egipto, hasta el mar Mediterráneo. Este será el límite sur. Por el occidente, la frontera será el mar Mediterráneo, desde el límite sur hasta la costa que está a la altura de Lebo-Hamat. Este será el límite occidental. Ustedes deberán repartirse esta tierra entre las doce tribus de Israel. La sortearán como herencia entre ustedes, y entre los extranjeros que habiten entre ustedes, y que entre ustedes hayan tenido, a los cuales deberán considerar israelitas por nacimiento. Por tanto, estos extranjeros recibirán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel. Y en la tribu donde esté residiendo el extranjero, allí le darán su herencia. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel, capítulo 48 Estos son los nombres de las tribus, partiendo desde la frontera norte, y comenzando con la tribu de Dan, de este a oeste, y desde el Mediterráneo, pasando por Etlón, hasta Lebo-Hamat y Hazar-Enán, que es la parte sur de Damasco y Hamat. Debajo de Dan, de este a oeste, está la porción de territorio de Acer. Debajo de Acer, de este a oeste, está la porción de territorio de Neftalí. Debajo de Neftalí, de este a oeste, está la porción de territorio de Manasés. Debajo de Manasés, de este a oeste, está la porción de territorio de Efraín. Debajo de Efraín, de este a oeste, está la porción de territorio de Rubén. Debajo de Rubén, de este a oeste, está la porción de territorio de Judá. Debajo de Judá, de este a oeste, está la porción de territorio que reservarás. Será de 12.500 metros de ancho. Y de este a oeste, su longitud será la misma que la de los otros territorios. En medio de esta porción, estará el santuario. La parcela que ustedes deben reservar para el Señor tendrá 12.500 metros de largo por 10.000 metros de ancho. Dentro de esta parcela sagrada, a los sacerdotes les corresponderá una sección exclusiva que medirá 12.500 metros por el norte. Y 5.000 metros por el sur. En medio de ella, se levantará el santuario del Señor. Esta sección estará destinada a los sacerdotes consagrados, descendientes de Sadoc. Que cuando se descarrió el pueblo de Israel, se encargaron de mi servicio. Y no se descarriaron, como los levitas. Por eso, a los sacerdotes les corresponderá una sección santísima de la parcela consagrada al Señor, junto al territorio de los levitas. También los levitas tendrán una parcela de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, a lo largo del territorio de los sacerdotes. En total, la parcela reservada tendrá 12.500 metros de largo por 10.000 metros de ancho. Como parcela escogida del país, no se podrá vender, permutar ni expropiar ninguna parte de ella, pues está consagrada al Señor. La sección restante de 12.500 metros de largo por 2.500 metros de ancho es terreno profano. Se dedicará al uso común de la ciudad para la construcción de viviendas y para pastizales. La ciudad quedará en el centro y medirá 2.250 metros de largo por el lado norte y lo mismo por sus lados sur, este y oeste. Los pastizales de la ciudad medirán 125 metros de ancho alrededor de toda la ciudad. A los costados de la ciudad quedará una sección, junto a la parcela consagrada al Señor, que tendrá 5.000 metros de largo por la parte este y otros tantos por el oeste. Todo lo que allí se produzca servirá de alimento para los trabajadores de la ciudad. La cultivarán los trabajadores de la ciudad, sin importar a qué tribu pertenezcan. Toda la parcela consagrada, incluso lo que pertenece a la ciudad, formará un cuadrado de 12.500 metros por lado. El terreno que quede a ambos lados de la parcela consagrada y de la que pertenece a la ciudad, será para el príncipe. A él le tocará una parcela de 12.500 metros por el lado oeste, hasta la frontera oriental, y 12.500 metros por el oeste, hasta la frontera occidental. Todo esto quedará paralelo a las otras secciones. En el centro estarán la parcela consagrada y el santuario del templo. Asimismo, la propiedad de los levitas y la de la ciudad se ubicarán entre las fronteras de Judá y Benjamín, en medio de la parcela que le corresponde al príncipe. En cuanto a las demás tribus, a Benjamín le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Benjamín, a Simeón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Simeón, a Isaacar le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Isaacar, a Sabulón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Sabulón, a Gad le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Gad, partiendo de este a oeste. La frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribah-Cades y el arroyo de Egipto, y hasta el mar Mediterráneo. Este es el territorio que ustedes repartirán por sorteo entre las tribus de Israel, y que será su herencia. Así quedará distribuido el territorio, lo afirma el Señor Omnipotente. Estas son las salidas de la ciudad. Por el norte, la ciudad medirá 2.250 metros. Las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus de Israel. Al norte habrá tres puertas, la de Rubén, la de Judá y la de Levi. Por el este, la ciudad medirá 2.250 metros, y tendrá tres puertas, la de José, la de Benjamín y la de Dan. Por el sur, la ciudad medirá 2.250 metros, y tendrá tres puertas, la de Simeón, la de Isaacar y la de Sabulón. Por el oeste, la ciudad medirá 2.250 metros, y tendrá tres puertas, la de Gad, la de Aser y la de Neftali. El perímetro urbano será de 9.000 metros. Y desde aquel día, el nombre de la ciudad será Aquí habita el Señor. Lainidad de los sines y la de Dios de Israel